En el Consejo de Medellín constantemente se debate y se toman decisiones en pro de las mujeres pero además de eso en el territorio hay mujeres que trabajan para que nosotros tengamos espacios mucho más seguros Valeria Rodríguez es un ejemplo de eso ya que creó una aplicación para que nosotras podamos viajar de una forma más segura Valeria cuéntanos más que todo cómo se llama esta aplicación y de qué trata Hola Máfe, muchísimas gracias por esta invitación, te cuento mi iniciativa se llama FemDrive ¿Cuál es el objetivo de FemDrive? Cuidar a todas las mujeres, que todas las mujeres tengamos la oportunidad de sentirnos seguras y en un entorno seguro al tomar este tipo de transportes ¿Por qué nace la iniciativa que es súper importante para mí? Primero que todo porque tengo una hija Entonces claro, la iniciativa empieza por el amor hacia ella, por querer dejarle un mundo mejor sembrar la semillita para que crezca y obviamente ella tenga un lugar seguro Tanto en Medellín como a nivel nacional hay una problemática de acoso y abuso Queremos mitigar y crear un impacto social en pro de la mujer claramente porque nosotras no tenemos como esos mecanismos Entonces quiero que cada mujer se sienta segura al utilizar nuestros servicios que llegue sana y salva su casa, que las mamás no se tengan que preocupar si su hija llega bien que si una mamá tiene un hijo y necesita enviarlo al colegio, a alguna cita médica o cualquier cosa Sienta la plena seguridad de que con nosotros va a poder hacer este tipo de cosas Nosotros en estos momentos manejamos varios tipos de servicios que es el servicio de transporte, que es para que tú tomes como un tipo taxi tomes un taxi y también ofrecemos el servicio de transporte escolar Yo quiero que FEM sea una comunidad de mujeres no solamente quiero que en FEM vean ¡Ay no! FEM me presta el servicio de transporte y ya No, quiero que en FEM encuentren esa amiga, esa complicidad Quiero prestar un apoyo profesional a las chicas que de pronto lo necesiten porque no es lo mismo de pronto uno hablar con una amiga que uno hablar con un profesional cuando necesite algún tipo de ayuda no solamente tiene que ser relacionado a casos de acoso sino en cualquier ámbito de la vida de una mujer Quiero empezar a concientizar a la mujer, decirle Mira, tú no estás sola Si a ti te pasa este tipo de cosas, tú tienes rutas rutas que uno por desconocimiento no conoce rutas de acceso a ayuda a la mujer o sea, todo este tipo de cosas empezar a concientizar a la mujer cuáles son los tipos de abuso porque no hay solamente un abuso físico sino también hay un abuso psicológico entonces empezar a que la mujer empiece a empoderarse Bueno, la acogida de esta aplicación tanto como usuarias, como conductoras, ¿cómo ha sido? La verdad, esta necesidad estaba tan latente y tan vigente que las niñas han tenido una acogida increíble Contamos con más de 400 conductoras inscritas a nuestra plataforma manejamos el servicio de automóvil y de moto y también tenemos más de 4.000 usuarias inscritas y subiendo porque todos los días vamos incrementando este número Medellín es nuestro piloto y queremos expandirnos esa es la meta a mediano plazo expandirnos a las demás ciudades y ya pronto también a nivel de Latinoamérica porque es nuestro foco la verdad queremos impactar muchas vidas queremos sí que todas las mujeres se sientan muy seguras con nosotros Sumémonos a estas iniciativas que fomentan una movilidad más segura para nosotras las mujeres desde el Consejo de Medellín seguiremos promoviendo por el bienestar de las mujeres de la ciudad porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias!